Primeramente agradecido con Dios por la oportunidad de estar acá. Cualquier jugador quisiera estar acá. De verdad estoy muy contento, feliz de estar acá y por supuesto de poder llegar y poder jugar de una vez. Y bueno, gracias a Dios me estoy adaptando muy rápido al equipo, con mis compañeros. Y bueno, espero en los próximos días adaptarme mucho mejor. En su primer partido, ¿usted cómo se sintió jugando enfrente de la hincha del Real Soleil? De verdad quedé muy sorprendido, no pensé que me iban a recibir así. La fanática es muy metida dentro del partido, dentro de los 90, 100 minutos que juguemos siempre nos apoyan en el partido. Y bueno, en la oportunidad que tuve de jugar mi primer partido, cuando salí la ovación que me dieron, de verdad me sorprendió mucho. Y bueno, le doy las gracias por recibirme de esa manera. ¿Qué es lo más difícil de estar tan lejos de su casa? Bueno, de verdad es a veces triste, pero a veces toca hacerlo porque eso te va a ayudar a crecer mucho más en tu carrera. Y bueno, de verdad hoy estoy acá, pero los momentos vividos en casa en Venezuela nunca se olvidan. Pero bueno, estos momentos también yo sé que van a ser lindos y por supuesto al futuro van a ser mucho mejor. ¿Cuáles son sus metas para esta temporada? Estoy a préstamo al equipo hasta diciembre. Y bueno, por supuesto la decisión primeramente la tiene Dios, después el club de si quieren contar con mis servicios para las próximas temporadas. Pero bueno, yo me siento contento. A pesar de que estoy a préstamo, igual daré lo mejor de mí siempre en cada partido. Y por supuesto mis metas son seguir creciendo, aún estoy joven y seguir avanzando en mi carrera. ¿Los jugadores que hablan español te han ayudado a adaptarse? Sí, por supuesto, de verdad me ha ayudado mucho. Porque cuando quieran transmitirme algo a mí, además que ellos manejan los dos idiomas, me los transmiten mucho más rápido. Y dentro del campo he tenido mucha comunicación con los que hablan inglés, con los que hablan español. Me sé comunicar mucho. Y bueno, de verdad, por supuesto, eso no me quita la ilusión de poder aprender a hablar inglés. Porque el club me va a poner a un profesor para poder aprender a hablar inglés. Y eso va a ser importante para poder adaptarme mucho más. Por supuesto, hoy en día estoy acá porque siempre me esforcé, porque siempre me centré en algo y nunca me desvié del camino. Y por supuesto, siempre he trabajado fuerte y tenía una meta donde quería llegar, que era el equipo profesional de mi estado. Y bueno, gracias a Dios pude llegar y hoy en día estoy acá, el cual le doy las gracias a Dios por estar acá.